La bienvenida. Voy a hacer una presentación de mi equipo de trabajo. La idea de hoy es que vamos a hacer un poquito, eso, más trucos y tips. En función de, vamos a ver un poco más de videos, vamos a ver un poco más de algunos detalles, tips. Y también la idea es que ustedes puedan ir haciendo preguntas y compartirlas con ustedes, responderlas, que puedan aclarar algunas dudas al respecto y siempre buscando esta parte de ir mejorando. Formalmente hoy quiero, en todas las presentaciones anteriores me han acompañado, pero formalmente hoy quiero, los incluí en láminas, me están acompañando, ayudando como apoyo, como co-anfitriones, dos amigos, dos personas de mi staff. El primero es Jorge Mistillaga, quien, bueno, es Jorge Ingeniero Electrónico, es Rescue Diver, ya es Master Escuba Diver. También está ya iniciando su curso de Dive Master, ya lo llevamos avanzado más o menos. También es Master Parrillero, es Master Parrillero, es staff actualmente de Latitudes Escuba. Dentro de su objetivo profesional él colocó que le gusta animar a descubrir el buceo y también hacer tomar conciencia y el mundo submarino acerca del cuidado del océano y el medio ambiente. Bueno, bienvenido Jorge, gracias como siempre por el apoyo. Ahí tenemos las respectivas fotos. Gracias a ti por la oportunidad. Esa es la casa de Mariela que cuando podamos salir, en algún momento se la vamos a invadir. Y ya tiene la parrilla en trim, ¿eh? Ya logró la parrilla en trim también. Eso es correcto. Oye, ¿sabes qué? Para no perder el hábito, voy a echar para atrás, un momento, y Juan Pablo, empieza a grabar. Ya estamos grabando. ¿Hace cuánto? Tres minutos. Ah, perfecto. Entonces ya lo de Jorge lo sabemos. Y bueno, también me está acompañando este, no, uy, así, es que bueno. Juan Pablo Arrieta, Juan Pablo Arrieta es su oficial de las Fuerzas Armadas, también tiene una parte de estudios en la Administración de Mención Personal, es Master Escuba Diver, es Dime Master ya certificado, también es staff de Latitudes Escuba, y su objetivo profesional, él mismo puso, bajar de peso, y se lo coloqué. Y él representa a la Comuna de la Reina aquí en Santiago. Eso es cierto. Y bueno, para quienes no me conozcan, yo soy Miguel Blanco, soy periodista de profesión, ya tengo 17 años de experiencia como instructor de buceo, soy director de mi centro de buceo que se llama Latitudes Escuba, soy instructor de Simon, amo, y mi pasión definitivamente es bucear en Simon. Soy trainer de algunas especialidades, soy core director Paddy, soy técnico en equipo, y mi objetivo profesional, que sí, este, bueno, he ido trabajando en él, es ser catalizador de cambios en la industria del buceo a través del entrenamiento de calidad de buceos e instructores, compartiendo mi conocimiento como herramienta fundamental para, del crecimiento personal. Este, bienvenidos a todos los que se han unido, hicimos simplemente ahorita una breve presentación del staff que estamos ayudando, o que estamos participando en esto, y vamos entonces a iniciar formalmente. La idea también para que sepan, obviamente sus micrófonos están silenciados, pero por favor, vayan escribiendo si tienen alguna pregunta o comentario, y durante la presentación nosotros vamos a irlas leyendo, este, Jorge las va a ir leyendo, Juan Pablo va a ir haciendo algunos print screen de, 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 de todo el mundo, así que nos gustaría que tuvieran sus cámaras encendidas. Ok, les voy a, esta primera foto, alguno me puede decir por el chat, ¿qué es? ¿Todos a la vez no? A ver, ¿qué les parece que es eso? Una prueba en un túnel de viento. Exactamente, exactamente, eso es un túnel de viento. Los túneles de viento tienen una función excelente, genial, aplican también para incluso los aviones, y eso, básicamente lo que se hace son, este, colocar en un lugar o en un túnel, cualquiera, este, en este caso es un auto, y ese auto le inyectan viento con un poco como de humo, y ven cómo fluye, incluso colocan sensores, y ellos tienen la función de ver cómo fluye el viento. Esto al final es aerodinamia. Esa aerodinamia permite desarrollar mejoras para evitar resistencia, para mejorar, este, la aerodinamia, para reducir el consumo de combustible, etc. Y se los traigo a colación porque mucho esto del trim y la flotabilidad tiene que ver con ese detalle, con el entonces empezar a hilar fino, con ese es cómo cambia mi aleta, cómo cambia la distribución de mi lastre para que entonces yo tenga no solo una hidrodinamia, sino un balance perfecto. En este sentido, yo les voy a presentar dos videos, dos videos que son bien interesantes, porque resulta que los barcos, los botes que navegan, tienen, manejan el concepto de trim, ¿no? Entonces, les voy a presentar un primer video, este primer video no tiene audio, así que yo voy a hacer el que se los va a ir narrando. Y este video es un experimento muy sencillo, es un experimento donde hay un envase, un frasco, tenemos unas tuercas que tienen un peso, después tenemos unos plumavit o anime, como se dice en Venezuela, y el experimento consiste en colocar en la primera fase las tuercas, después, bueno, colocar todas estas plumavit o anime, o aquí le llaman corcho, y le vamos a sumergir. ¿Ok? Y fíjense lo que ocurre, que es genial. Hay una estabilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con unos conceptos bien interesantes que son empuje, por el otro lado hay un concepto aquí de centro de gravedad y otro de centro de flotación, ¿no? Cuando un objeto como este que vimos ahora, podía mantener esa estabilidad, es porque el centro de gravedad, que era el peso, estaba por debajo del centro de flotación. Fíjense qué ocurre ahora. En el momento en que se coloca el peso por encima, hay una variación. Y esto tiene explicación física. Esto es porque al final hay un desbalance, hay una variación entre el empuje y el centro de gravedad, y por eso es que hace ese giro. ¿Y por qué les muestro esto? Porque en el caso de la colocación del lastre, tiene un tema importante porque puede generar una desestabilización de nosotros como buzo. De hecho, es sencillo. Si ustedes se colocan todo su lastre en un cinturón, digamos, hacia la cintura, en la parte de atrás de la espalda, se van a voltear. Esa es la realidad. ¿Ok? Voy a colocar un segundo video. Este segundo video tiene sonido, y es un video que muestra el concepto de trim en una embarcación que está navegando. ¿Ok? Entonces, veámoslo, que es súper interesante. Los flaps, en el trimado de marcaciones. Los flaps son un conjunto de aletas montadas en el espejo de popa, en ambos lados mediante unas articulaciones y un sistema de ajuste. Se pueden ajustar individualmente hacia arriba o hacia abajo, permitiendo modificar el asiento longitudinal o transversal del barco en función de las condiciones del mar, de la velocidad y de la carga. Los flaps complementan la acción de trimado que se puede hacer con los sistemas de trimado de las colas o los motores fuera gorda, con la ventaja de poder ajustar cada flap independientemente. En el caso de las embarcaciones con eje, los flaps son el único sistema de trimado. Cuando los flaps se encuentran en una posición enrasada con respecto al fondo del barco tienen poco o ningún efecto y presentan muy poca resistencia. Los flaps empiezan a trabajar cuando están bajados y modifican el flujo de agua que pasa por el fondo de la embarcación. Cuando los dos flaps se desplazan hacia abajo, la fuerza del agua en los flaps genera una presión hacia arriba, la popa se eleva y la proa cae. Es común bajar los flaps para conseguir planear con mayor facilidad y rapidez. El ángulo óptimo depende de cada embarcación, por lo que cada armador tendrá que experimentar hasta encontrar la posición adecuada de los flaps. Una vez la embarcación empieza a planearse empiezan a subir los flaps suavemente. Esto hará que el casco de la embarcación se eleve respecto a la superficie del agua, reduciendo la resistencia y aumentando la velocidad. Cuando el trimado es óptimo se notará que la dirección de la embarcación responde de manera más suave. Se tiene que ir experimentando subiendo y bajando los flaps hasta conseguir notar esa suavidad en la dirección. Los flaps también permiten nivelar la embarcación en los casos en que se navega con escora, ya sea porque hay más carga en un costado por la acción del viento. Para compensar esta escora basta con bajar gradualmente el flap del costado que se quiere levantar. Este ajuste se ha de hacer de forma gradual controlando los efectos del ajuste en la navegación. ¿Por qué les comparto esto específicamente? Entonces, pensemos que el motor de un bote que hace una variación en este eje y hace un cambio del trim del bote. Y esos famosos flaps que dicen ahí piensen que en el caso del busco son las aletas. Nuestras aletas son los flaps que nos permiten hacer algunas estabilizaciones y si efectivamente yo no estoy 100% estable porque mis aletas tienen un peso diferente o por mi configuración, mis aletas son los flaps que me permiten mantener un trim horizontal o una posición totalmente en el eje cero. Les comparto un video. Este video, ya, ahora voy a echar un segundo hacia atrás. Este video lo encontré hace mucho tiempo y bueno, lo comparto de la manera realmente más honesta, transparente, sin ningún tipo de crítica malintencional. Es que se puede hacer. ¡Gracias! 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 Y me gustaría que de forma honesta pueden dirigir al chat sus comentarios o impresiones en cuanto a este video Jorge, si nos puede leer alguno de los comentarios que puedan estar haciendo Un lenguado en el fondo del mar El amigo Pancho Harrison Si hubiese habido un lenguado, si hubiese, lo hubiese con la punta de arriba de la parte del lenguado seguramente lo hubiese lastimado Miren, yo encontré este video hace mucho tiempo Por ahí estoy viendo un mensaje de Reinaldo que dice Levantó que mucha arena Si haces eso acá en Córdoba no podés bucear por una semana Me imagino porque va a estar chocando totalmente con el fondo del mar Francisco Gallardo habla de arrodillado Efectivamente, oye, yo creo que hay un Ojo, les voy a hacer una confesión A mí me enseñaron a bucear así De hecho, yo hacía habilidades en el fondo del mar Arrodillado y enseñé a mis alumnos por muchos años Arrodillado en el fondo del mar De hecho, para mí era fundamental encontrar algún espacio donde hubiese arena Para poder hacer las habilidades Porque si no, si había corales Arrecifes, simplemente estaba muy mal Porque no iba a tener donde arrodillar a mis alumnos Que la realidad es que Es una técnica Esto es una técnica o una forma de bucear Que hemos pasado por ahí algunos Y otros siguen igual Y efectivamente, no hay un dominio por completo Cuando se quita el equipo Se arrastra Levanta seguimiento Su técnica realmente no es efectiva Y el hecho de que esté pasando por algunos Cuadrados Estilo circuito de flotabilidad Realmente no agrega valor A lo que estamos mostrando Les voy a compartir un segundo video Que obviamente es totalmente diferente Eddie dice que hoy siguen de esa forma algunos instructores Eddie, el 95% de los instructores en el mundo siguen de esa forma Les comparto un segundo video El 95% de los instructores en el mundo siguen de esa forma El 95% de los instructores en el mundo siguen de esa forma El 95% de los instructores en el mundo siguen de esa forma El 95% de los instructores en el mundo siguen de esa forma El 95% de los instructores en el mundo siguen de esa forma El 95% de los instructores en el mundo siguen de esa forma El 95% de los instructores en el mundo siguen de esa forma Y para que